Urgente, Brasil dice no a Lula. Regálame tu opinión, muchas gracias. Amigos, se agravan las protestas en 140 rutas de 20 estados, tras derrota de Bolsonaro. Camioneros y manifestantes cortan rutas en Río de Janeiro, San Pablo y Brasilia, entre otros. Denuncian fraude y exigen una intervención militar. Más de 140 ingresos a 20 estados en Brasil se encuentran cortadas por piquetes de camioneros y manifestantes, en protesta por la derrota del presidente Jair Bolsonaro en el balotaje del domingo ante Lula da Silva, informaron las autoridades. La policía incrementó su presencia en Brasilia para evitar manifestaciones. Varios puntos en el estado agrícola de Mato Grosso, centro-oeste, ampliamente favorable al presidente, fueron bloqueados por neumáticos quemados y vehículos, como camiones, autos y camionetas, informó la concesionaria Rota Oeste, que administra una carretera en ese estado. No estaba claro de momento si había algún grupo liderando el movimiento. El ministro de Comunicaciones, Fabio Faria, además de confirmar que Bolsonaro hablará este martes, señaló que el presidente está discutiendo con el fiscal general del país, Bruno Bianco, medidas para garantizar el desbloqueo de las carreteras en varios estados brasileños. Esto lo está tratando directamente con la AGU, Abogacía General de la Unión, para intentar resolverlo con Bruno Bianco, el responsable de esto, dijo Faria. Entrada la noche continuaban los bloqueos y se vieron imágenes de efectivos de la policía militar de Santa, Catarina manifestando su apoyo a las protestas. Asimismo amigos, el magistrado del Supremo Tribunal Federal, STF, Alexander de Moraes ordenó a la policía levantar de inmediato los bloqueos, en respuesta a un pedido de la Confederación Nacional de Transporte, que alegó perjuicios a la sociedad por las paralizaciones. El ministro también estipuló una multa para los propietarios de camiones que estén siendo utilizados en cortes, de ruta. Ordenó al ministro de Justicia, a los mandos policiales ya la PGR analizar las medidas correspondientes, como responsabilizar a las autoridades por omisión, expresó el STF en un tuit en la noche de lunes. ¿Y tú dime qué opinas?